De acuerdo a diferentes investigaciones a nivel mundial, el virus del COVID-19 ha mutado, mejorando su capacidad de infectar. La variante llamada D640G tiene mayor facilidad para alojarse en la nariz, senos paranasales y la garganta, convirtiéndola en la cepa dominante en el mundo. Sin embargo, los efectos de esta son menos dañinos, es decir, no ocasiona efectos más graves en la salud del paciente. Y tiene mayor capacidad de receptores, es decir, de unirse a los receptores en la nariz, en los pulmones y en diversas partes del organismo. Esto significa que es más infecto contagioso, pero los estudios todavía no demuestran totalmente si es mucho más agresiva la cepa. Eso no se puede todavía decir, pero al parecer como que es menos agresiva. Los síntomas que generan ambas cepas son similares, sostiene el infectólogo pediatra Mario Gamero, a excepción de la cepa original que se identificó en China. En algunos pacientes es mucho más agresiva al incrementar la carga viral y tener un resultado fatal. Si la cantidad de virus ha sido enorme, la que entra al cuerpo de la persona, lógicamente la enfermedad podría ser más grave. Eso por un lado. Y por otro lado, el tipo de respuesta inmunológica que cargue el paciente, que la haga ante la presencia del virus. Si es una reacción exagerada, pues pueden darse todas las complicaciones severas y graves de la enfermedad. A pesar de ser un virus más infeccioso, este genera una mayor cantidad de anticuerpos en el sistema inmunológico, beneficiando a aquellos pacientes que reciben plasma de personas que se contagiaron de esta cepa, acelerando el proceso de recuperación. Entonces significa que cuando esta cepa ha afectado a estos pacientes, tienen mayor capacidad de producir anticuerpos y estos anticuerpos van a ser en mayor volumen y con mayor efectividad van a ir a atacar la infección que el paciente que está recibiendo el plasma. A pesar del alto nivel de contagio de esa nueva cepa, el uso de mascarillas y el distanciamiento social sigue siendo la recomendación de los expertos para evitar ser infectado de coronavirus. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.